Meditaciones puritanas El regocijo de los ángeles por Ezequiel Hopkins Galatas 4.4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley. Aquel que era el anciano de días se convirtió en un bebé indefenso. Aquel que era la luz del sol vino a este mundo en la oscuridad de la noche. Aquel que vino para que pudiéramos estar en el seno del Padre, estuvo tumbado en el pesebre de un establo. Aunque fue humildemente bienvenido en la tierra, el cielo compensó todo eso. Un grupo de laboriosos pastores, recostados durante toda la noche mientras vigilaban sus ovejas, encontraron de repente a su propio pastor. Los ángeles aparecieron para contarles el nacimiento de Cristo y decirles que lo buscaran en un lugar extraño. Encontrarían al Señor de la vida en un establo. Es una extraña circunstancia que los santos ángeles llamaran a la humillación del Rey de los Cielos buenas nuevas de gran gozo, y que lo hicieran con júbilo. El ejército celestial abandonó el glorioso palacio del cielo cuando su Rey yacía aquí abajo, y con un gozoso clamor, gritaron, ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! en las alturas. Cristo al venir al mundo, trajo gloria a Dios. Bien podríamos preguntarnos ¿qué ocasionaba esas fuertes expresiones de gozo en aquellos espíritus benditos? ¿Es un momento de gozo cuando el gran Dios se presenta a sí mismo en nuestra carne, cuando se humilla a sí mismo hasta el polvo y la ceniza, y cuando el Dios infinito se encoge a sí mismo hasta convertirse en un pequeño gusano? ¿Es un momento de gozo cuando el brillo de la divinidad es eclipsado por un cuerpo frágil? ¿Es extraño que hicieran de este día en el que el cielo se humillaba su fiesta y acción de gracias? Pero los ángeles se regocijaban en la encarnación del Salvador porque era la raíz y el fundamento de la salvación de los pecadores, y nuestra esperanza y felicidad. Hay gozo en la presencia de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Ver Lucas 15.10 Del mismo modo, puede añadirse que los ángeles se regocijaron en el nacimiento de Cristo porque en él descansaba el gran y maravilloso plan para la gloria de Dios. Traducido un texto por Ezequiel Hopkins Que el Señor les bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.